Si queremos ser campeones hay que ganar los dos partidos, si bien arrancamos en casa, nos hemos hecho fuertes en casa y de visita hemos sido un equipo muy complicado, hemos ganado en muchas canchas, sacamos muy buenos resultados, vamos y buscamos los partidos de visita, la verdad que no somos un equipo que va y busca empatar, busca ir a defenderse, proponemos en cualquier cancha y máximo la nuestra. Un día jueves va a ser algo similar a lo que mostramos contra Comunicaciones acá, es un equipo contundente que ataca por todos lados, bien paraditos, ordenados, no dejando margen de error, peleando todas las pelotas como lo hicimos, la verdad que el equipo, me siento orgulloso de cada uno de los compañeros porque dejan el arma dentro de la cancha y buscan y tienen esa hambre de querer ser campeón. Nos estamos integrando aquí a la plática pero ya prácticamente ya sabes que es lo que es ser campeón como Antigua y además pues que será ante todo este equipo. Sí, ya gracias a Dios pues se saboreó un título acá, históricamente fue el primero para Antigua, toca a un rival complicado que es muy municipal, es un rival que en nuestra liga es de los más coperos, de los que más copas tiene, de los que más títulos tiene, históricamente es un grande en nuestra liga. Pues nosotros en los últimos tiempos hemos venido demostrando un buen fútbol que quiere crecer este equipo, en el presente somos un muy buen equipo y el día jueves y el domingo pues buscaremos ese título que todos queremos en este equipo. ¿Qué se puede esperar para este partido de ida en donde prácticamente ustedes serán locales y tendrán a su afición? Pues esperar dar lo mismo, dar el máximo de cada uno de nosotros como lo dijimos el domingo, teníamos que dar cada uno su máximo para poder ganar el partido, cada uno pusimos nuestro granito de arena y el máximo dentro de la cancha, buscaremos hacerlo el día jueves una vez más y el domingo también, o sea, esto no es solo en casa, también afuera y lo buscaremos hacer y ganar esos dos partidos que es lo que nos asegura ser campeones. Gracias.